¡Hola chicos y chicas! Aquí Karriman desde un nuevo vídeo de Star Wars Battlefront y tenemos muchas pero que muchas noticias. Como veis aquí ya somos Scout Trooper y en el caso de los rebeldes el Zulustano o Zulustiano o como le queráis llamar que es un personaje que a mi personalmente me gusta porque es muy gracioso y muy mono ¿no? Bueno, noticias, esa que es Leia ¿no? Vale, perfecto, escapamos de aquí mientras que hago la intro porque si no, uy, no me entero y no veo nada con el escudito de los huevos. Vale, lo que os estaba comentando, ya hemos llegado al... bien, ya hemos llegado, a ver si me dejan, al rango 40 en el cual pues podemos empezar a comprar esos personajes que son pues más atractivos ¿no? Que la mierda típica de siempre porque eso no le mola a nadie, a ver si subes ya ¿no? Y estamos aquí en una partida de héroes de villano y... ¡Dios! que no se hablan, héroes y villano... uy, lo que le acabo de hacer, héroes y villanos. De, coño, Leia, que he estado compañera, héroes y villanos en... en accidente en el pantano. ¿A que si, Leia? Uy, 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 que te mueres. Vale, nos la hemos cargado, perfecto. Héroes y villanos en accidente en el pantano, creo que me va a tocar a mí, así que vamos a intentar cogernos Darth Vader. Bueno, mientras que os hablo quería daros información de por qué estoy subiendo otra vez seguido. Mira, ya somos Darth Vader, perfecto. Eh, por qué estoy subiendo otra vez Battlefront, vale, pudiendo subir Papers, Please, UHC... Mmm, no sé, la otra cosa que ya... Far Sky... Y eso es porque, bueno, como esta semana he jugado como cualquier héroe... Ah, vale, guay, ¿no? Vale, como esta semana es el único vídeo que puedo ofreceros, vale, es el único vídeo que puedo subir... Pues he decidido que sea este, que sé que os ha encantado, ha tenido muchísima aceptación en el canal... Porque, bueno, madre mía... Sobre todo en visualizaciones, más bien... A ver si me puedo subir aquí... Hola, compañero... Y, bueno, veo que os ha gustado mucho y a mí, sinceramente, es el juego que más... A ver, parezco un monger, tío, que yo sea... Parezco tonto... El juego que más me gusta grabar... Porque yo me lo paso genial... No quiere decir que con el resto no me lo pase bien, pero... Pero sí, me lo paso bastante guay grabando Battlefront, ¿no? Muy bien, compañero... Ah, vale, se muere... Es que a veces pienso que no se va a morir... Bien... ¿Qué había ahí, tío? Tío, 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 tío... Tío, 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 escucho a alguien... Estilo a Leia o algo así... No, es un tío normal... Otra vez con la fuerza... Madre mía, es que no me han tocado... Ya me he cargado dos tíos que iban por ahí solos... Que es lo peor que puedes hacer en héroes y villanos... Irte solo... Sobre todo si es contra el imperio... Vale, por aquí... Por ahí creo que va... Eh... Han Solo... Otra vez... Uy... Uy, uy, uy... Bien, perfecto... Tenemos ahí otro guardia... Tú dispara, a ver si te atreves... Uy, uy, uy... Que se cagó... Je, je, je... Tío, me encanta ser tal vez... Porque... Porque esta gente... ¿Pero qué dices? ¿Por qué esta gente se caga? O sea... Madre mía... No lo sabes tú bien... ¡Que me hepa, coño! Bien... Joder, macho... Es que me van a matar estos tontos... Juegos... Venga, tú te ahogas ahí... ¿Y tú qué? Venga, venga... Por favor, tío... ¡Coño! Me han dado por detrás... No puede ser, tío... No puede ser... 7-2... Es que... Últimamente estoy como despistado... No sé... Estoy ahí... Jugando... Y... Y no se me ocurre hacer nada mejor que... Que morir, o sea... Y cagarla... No sé... No estoy muy atento últimamente... Es así... Venga, vamos a desplegar eso... Por favor, que es una mierda ahora mismo por este modo... Uy, 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 uy... Adiós... Venga... A compañero... Uy, 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 uy... Uy, 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 uy... Un compañero anda por aquí... No, se lo han cargado... Vale, vamos a ver si está de ella... Que es lógico... Que sea la última... En morir... Porque tiene la curación esta... De recursos... No... No... Eh... Bueno, no sé... Cómo se llama... Y... O sea, o ella... O Luke... Vale... Empatada... Joder, tío... No, no lo creo... También tiene... Vamos... El E11 súper mejorado... O cosas así... Porque mete una tralla... Que flipas... Y también tiene un disparo así... Curioso... Aparte de que va muy rápido ella... O sea, se mueve muy rápido... Vale... Como Han Solo... Que van muy rápido los dos... Y bueno... Eso... Me gusta bastante de ella... Luego... De los imperiales... Pues Darth Vader... Porque con el resto soy súper manco... Y no tengo a Grido... Ni a Niemnoom... Vale... Grido me gustaría... Sería normalmente el que me cogería... Pero como no tengo el... Ni el Season Pass... Ni el... ¿Cómo se llama esto? Ni el Outer Rim... Que hago el Attack Orbital... De huevo... Ahí... Venga... Ni el Outer Rim... Pues no... Pues no... No puedo cogerlo... Y ya está... Pero bueno... Intentaré hacer los contratos de Java... Para conseguir algunas armas... Estilo... La DL-18... No... Bueno... No sé cómo se llama... Vale... El... No sé lo que es... El traje de... De Endor... Y me cago en todo... Es muy difícil... Bueno... Ya no... O sea... Capullo... Capullo... Ah... Vale... Era Han Solo... Estaba pensando yo que era un... Un jugador... Digo yo... Madre mía... Qué bueno es ese tío ese... ¿No? No... No subas... Sí... Es que quiere subir... Pobrecito... Qué tonto es... Vale... Seguimos aquí... Con el T21... Con el T21... Que a largas distancias... No es que no mates... Es que es imposible apuntar... Y... Madre mía... Y a mí el... El compañero... ¿Qué es eso? Sí, sí... Se me ha ido el... El emperador... A ver... A ver... Por aquí... ¿Quién andará? Eh... No me puedo curar con esto, ¿no? Vale... No... Yo pensaba que también se podían curar los... Uy... Uy... Qué capullo... Madre mía... Y yo por... Por nada... Por andar ahí con el... Con el cohetillo... A ver si hacía algo... Vale... Quedan Boba... Joder... Tío... Boba Fett... Bueno... En este mapa... Escapa muy fácil... Y... Y puede subirse a la... A la nave... O sea que también es fácil... Capullo... Y no le di... Me cago en... Tío... Y además se puede curar... Dios, qué campero, macho... Va ahí a... Achadita... A señorita... Y claro... Así nadie... Se la carga... Bueno... Voy a coger esto... A ver si me toca... Hombre, hombre, hombre... Venga, hombre... Es que... Sí, sí... Te toca a ti... Sí, te... Madre... Uy... Lo que te va a tocar, compañera... Te va... Uy, sí... Dios, no se enteró, macho... Le di... Oh, sí... Héroe herido... Cien... Venga, venga... Que no te curas... Que no... Si tú disparas... A ver si te... Joder, macho... Está el... Tío, cómo odio ese... Y lo malo de Leia es eso... Que cuando es tu enemiga... Fastidia... Porque ahora... La acabo de dejar muy tocada... Pero da igual... Porque se cura sola... El que... No... Cago en... Es que no... No mola eso, eh... Excepto cuando juegas tú... Vale, si... Pero qué manco estoy, ¿no? Si juegas tú como Leia... Pues sí... ¿Pero qué dices? Cago en el lambretti, tío... Cómo lo odio... Eh... Si juegas tú como ella... Hombre, mola... Y... Hemos empatado... No, ganamos nosotros... Bien, bien... Bien... Vale, vamos 2-0... Y a ver si podemos cogernos al... ¿No es el emperador o algo así? Va, vamos a ver... Bueno, pues nos cogemos al emperador... Que... Lo bueno que tiene es que se cura... No se me da nada bien eso de ir con los rayitos por ahí... Pero lo bueno de él es que escapa... Que te gas... Para ser un maldito viejo de mierda... Es el más rápido... Bueno, no... El más rápido es Boba... Vale... Pero yo puedo volar... Y puedo hacer así... Oh, te has cagado, eh... Y además puedo tener... Ayudita... Sí, como lo habéis oído... Ayudita... Porque tengo mis guardias... Reales, de honor, personales... Y todo lo que tú me quieras de sí... Lo bueno de Palpatine es que si encuentro un enemigo solo... Me lo cargo como si nada... Eh... Pero si me encuentro muchos... Madre mía... Me dan por delante, por detrás, por el medio... O sea, flipas... Cómo son capaces de... De hacerme pupa... Y creo que tengo un... Alguien aquí arriba... O sea... ¿Qué acaba de pasar por ahí, tío? Es que... No me entero a veces... Tenemos un soldado de choque... Por aquí... Hola, compañeros... ¿Qué tal, amigos? Suis unos amigos muy guapos... Vale, vamos a ver cómo subimos... Boba tendría que ser el primero en subir... Pero... Parece un tío un poco... ¡Ehhh! ¡Joder! ¡Ah! ¡Sube, coño! Venga... Venga, por favor... Vale... Bien, 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 bien... Sí, 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 sí... Joder, no... Está Luke... Nada... Es que soy un viejo, tío... ¿Qué queréis que haga? Vamos a pasar de ellos... Que son unos campers... Muy campers... O sea... ¿Qué ganta ahí? ¡Oh! Hola... Adiós... Bien... Ándame, cargados con el relámpago encadenado... Que no lo uso nunca... Oye... Porque... Te quita más movilidad que yo que sé... Pero bueno... Vamos a matar a este tío que está por aquí... A ver... ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien por aquí? ¿Alguien por allá? ¿No? Sí... ¡Madre mía! ¡Qué... ¡Qué imparada, tío! ¡Va detrás mía! Y... Y no me hizo nada... Oye... Y no... No sé... ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? Soy un viejo... ¿Y tú? ¿Hola? ¡Han! ¡Vengo un papá! ¿Os imagináis que el padre de Han solo... Es el emperador, tío? No... No puede ser, ¿no? Hombre, podría ser... ¡Nah! No... No creo... A ver, a ver... ¡Pero tío! ¡Pande! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Perfecto! El rámpago... ¡Hombre! Pero si está aquí... Mi mejor amigo... Lo hemos matado, ¿no? ¿Qué coño? Eh... Se ha escapado... No jodes, tío... Otro más... Que está muerto... Oye, pues el emperador... No se me está dando tan mal, ¿no? O sea... No... No, no, no... Otro más... Venga, otro empanada... Venga, bueno, bueno, bueno... Con el disparo explosivo... Pero de qué vamos... 18-7... Vamos bastante bien... Tenemos que encontrar... Otro más... ¿Qué haces tú pegando al emperador? Venga, hombre... Es que... Es que tío... A veces flipo... Con lo tonto que puede ser llevar a la gente... Uy, uy... Que te mueres... Bien... Otro más... Venga, compañero... Venga, venga... Que no... Que no sea por falta de... De amor... Que pueda dar yo... Que yo... Que yo... Joder... Y empatamos, tío... Era yo el único vivo del equipo... En serio... Madre mía... El que más eliminaciones... Ha hecho por ahora... Me marezco ser otra vez héroe... Yo lo siento... Pero yo... Os lo pido de verdad... Por favor... Dejadme ser héroe otra vez... Lo he hecho bastante bien... Pues no... No, no me dejan... Que alguien se coja al emperador... Que no se lo va a coger nadie... Oh... Bueno... Acaban de dejar de darle... Madre mía... Que locurote... Yo... Es que no lo entiendo... Pues la verdad... No se me ha dado nada mal ser emperador... Tengo que ir poquito a poco... Matando... Uno a uno a las personas... Y ya está... A ver si puedo morir... Rápido... Para reaparecer como soldado de choque... Y... Y eso... Porque si no... No creo que me dé tiempo... Así que venga... Vamos a suicidarnos un poquillo... O sea... Hago así... Tiro ahí... Esa mierda... Que... Que normalmente no... Joder... Macho... Venga... Oh... Que pena... Oye... Mira... Me he matado a mí mismo... Es que no... No... No sabía yo cómo... Tal... Vale... A ver... Por aquí hay un parguelis... Un parguelis... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Se me ha cruzado... Es que ha dicho hijo... Hijo puta... ¿No? Y me ha matado... Qué capullo... O sea... Me hago... Me hago soldado de choque para nada... Para que me mate... Un pringaos rodeando... O sea... No... Y es que además anda insultando... Porque anda provocando... Y dice... Hijo puta... Que yo yo... Pero qué dices tío... Es que no me ha dado tiempo hacer nada... Es que yo flipo a veces chicos... Ya veis... Ay... De verdad... De verdad... Lo habéis visto... ¿No? Yo mismo estoy tumbado... Porque estoy diciendo... Pero vaya mierda... Emperador... A ver... No lo entiendo... No entiendo cómo puede ser tan mala la gente... O sea... No es que sean malos... Pero mira... El que mejor va... 16-14... Yo no lo entiendo... Pero bueno... Se ve que esta partida... No sale... No nos está saliendo nada mal... Con el emperador hay que ir solitos... No podemos ir con el resto... Porque si no... Nos tarjetean... Y casi no me puedo proteger... O sea... Puedo hacer así... Con un escudo de rayos... O mierdas de esas... Pero por detrás... El emperador... Bueno... Si suena mal... Pero por detrás... El emperador... Puede ser... Verdaderamente letal... Ah que si capullo... Uy si... A lo mejor más se daño tú... Coño... 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 Oh... Oh... Damelo... Damelo... Damelo todo... Si... 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 Joder... No... No... Matadlo... Cago en todo... No hice nada... Con el maldito... Es que tío... No entiendo... Yo... Yo con el... Con el maldito emperador de mierda... Que no hice nada... Simplemente... Toqué un poquillo... Venga... Ahí va... Ahí va... Vaya ayuda que te acabo de hacer... Verdad que si... Sí... 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 Acabo de dejar bastante tocado a Han Solo... Pero como se cubre por el camino... Me cago en todo... Me cago en todo... Voy a ponerle así... Y me lo cargo... Hola... Bueno... Creo que están por aquí... Es que yo no sé... Ando muy perdido... Este mapa... Es que... No me lo sé muy bien... Y creo que... Cago en la... Me cago en todo... Es que esto de la mochila... No... No va hacia adelante... Va hacia donde estés... Deslizándote... Ah... Pero si se puede subir... ¡Coño! Bueno... Pues nada... Que... Parecemos tontos... Machos... Hola... Uy... Uy... Creo que me ha visto... Uy... Creo que me ha visto... A ver... A ver... Uy... No te muevas... No... 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 Uy... Uy... Como el otro Leo... Uy... 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 No puede ser... Madre mía... Como troleé al señor Luke... Es que no se enteraba... Ahí va... Pero si soy yo este... No me acordaba, tío... Bueno... 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 Qué buena... Coño... Cojones... Dios... Es que estoy... Estoy empanadísimo hoy... Súper empanado... De verdad... No... Quedan Boba Fett y Leia... No... Estaba claro... Si queda Leia... Y no queda... El emperador... Más claro hago a quien va a ganar... Lógicamente Leia... Es que... Esta... Yo creo que demasiado chetada, eh... Con eso de curarse... A ver... ¿Por qué? No... ¿Por qué asalto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si a mí me toca hacer eso ahora... Capullo... De mierda... No sé... Con eso de... Es que está muy chetada, eh... Leia... Lo siento, pero... Está demasiado potente... Pero bueno... Me gusta, me gusta... Si... De vez en cuando... Ah... Le puedes meter ahí... No sé... Una hostia buena... Y... ¡Aquí! ¡Oh! Le meto con... Con esto... Y yo creo que la puedo dejar bastante tocada... Pero... Aún así... Yo la veo bastante... Fuertecilla, eh... La verdad... Está muy... Lo que muy chetado... Es que... Vamos a ver... ¡Uy! 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 Venga va... Hacia ahí... Pues no... Hacia atrás... Claro que sí... Un día me tenéis que decir si... Si queréis que yo juegue en tercera persona... ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! Sí, sí... Porque se me da fatal... O sea, no... Me cuesta mucho apuntar... Ya veis... Me acaban de matar como si nada... Me cuesta mucho apuntar y... Bien... Y ser lo que soy... O sea... Venga, venga, venga... ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! Bueno... ¡Qué buena! Chaval... ¿Dónde está? ¿Dónde está ese? ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! Y me lo cargo yo... Me cargo yo... O sea... KS es mi segundo nombre... Eh... Tú a mí no me toques... Eh... Bringao... Tú... Tú a mí no me toques... Por favor... Eh... Que tengo ganas de... De vivir... Y eso es un árbol... Capullo... A ver, grido... Vale, vamos... Bien, 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 bien... Vamos muy bien... No... No... Me ha... Me ha... Me ha pillado... ¡Oh! Bien, se lo han cargado... Perfecto... Y ahora quedamos... ¿Quién? Muévete, coño... Eh... Queda Leia otra vez... Grido y Boba Fett... Si se juntan y... Se compenetran... Yo creo que pueden matarla... Antes de que se cure... ¡Ay! No, no... Se ha curado, tío... Bueno, pero la verdad es que tiene una vida de mierda, eh... Esta señora... Claro, por eso se puede curar... Porque... Porque, claro, no... No aguanta nada... ¡Eh! Ya está... 4-1... Ahora me tiene que tocar ser héroe... Y esta vez voy a coger otra vez al emperador... Y lo voy a hacer bien, eh... Voy a... No lo voy a hacer a lo loco... Y el emperador contra héroes que están... 100% de vida... No es nada bueno... La verdad... No sé por qué... Pero se le da muy mal derrotar a otros héroes... Porque, claro... Si tienes para el láser... Olvídate, compañero... Y si tiene desde lejos... Nada... Y voy a ver si encuentro a un recluta... Por favor... No quiero a nadie... Todo épico... Vale... Vamos a ir así... Es que es como una ratilla, ¿no? Así... Así toda encogida... Y de repente, va... Te saca unos rayos con esa cara fea que tiene... Y te mata... No sé... Me da un poquillo de asco... No sé... Sí, sí, sí... Capuclio... A ver... Eh, tú, no mates a mi aprendiz... Me cago en tu vida... Oh, oh... Capullo... ¡Ah! 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 ¡Cúreme, coño! No, por favor... Dejadme en paz... Y... ¿Qué coño? Vale, parece que no hay nadie... Uy, por detrás... Me están dando por detrás... Uy, sí... ¿Quién será, Leia? Eh... ¡Tío! Oye forma de cargársela, ¿no? No, no... ¡Luke! ¡Niño! ¡Niño! ¡Cabrón! ¡Joder! Pesadilla, macho... Que te... Que te mato... Ahora, venga, listo... Pues listo... Vaya caes, eh... No puedes hacer una caes a un emperador... ¡Hala! Partida finalizada... Y hemos quedado... 24-14... No está nada mal... 6.000... Exactamente... Jueva el primero... Madre mía... El matching este... Es una máquina... ¡Oh! Lo pilláis... Es una máquina... Vale... Yo creo que hemos jugado bastante bien... Y ahí es el matching... Como está, eh... Así que... Vamos a jugar... You wanna please... You wanna keep you... You wanna do it all... I wanna call it... I wanna be young... Me your brother... I wanna be the one... Gracias por ver el video.